Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, ya me lo contarás porque ahora vamos a analizar la voz de Abel Pintos. Abel Federico Pintos, nacido el 11 de mayo de 1984 en Bahía Blanca, Argentina. ¿Pero qué tiene de especial la voz de Abel Pintos? La luz abriéndose camino para dar olvido a casa de él. Una voz muy intensa, muy dramática, muy desgarrada a veces, pero también muy aguda, muy potente. Pero vamos a verlo en detalle. ¿Qué es la impostación? Esta palabra es muy famosa, pero a veces no conocemos su significado. Impostar la voz es que te busques la vida, da igual la forma en que lo hagas, para que tu voz sea estable, que no vacile, que no tiemble y que puedas desempeñar la labor de interpretar una canción de una manera correcta y digna. Eso no es una voz impostada. Tú puedes ser capaz de impostar la voz echándole dos pelotas o dos ovarios. Entonces la gente te escuchará y dirá, uy, qué bonito canta. Aunque internamente estés sufriendo muchísimo y queriendo que acabe la canción lo antes posible para irte a tu casa. Ay, qué bien canta mi niño. Qué pena que cada vez que canta se le salta un ojo del esfuerzo. Pero oye, cantar canta bonito. ¿Cuál es la idea? Que impostes tu voz y que a ti te cueste el menor trabajo posible. Por eso cuando yo a veces critico la voz de un cantante, sus fans se me echan al cuello. Porque ellos escuchan una impostación correcta y agradable, pero no se fijan qué es lo que produce esa impostación. Tu público solo se va a dar cuenta de tu impostación. Y no se van a dar cuenta del mucho esfuerzo o del poco esfuerzo que te supone impostar esa voz. Solo cuando esa impostación empieza a fallar es cuando el público se da cuenta y te dice Tu voz no es la que era, ¿eh? Ahora bien, después de este tostón que os he dado en... ¿Cómo es la impostación de Abel Pintos? Perfecta. Su voz nunca falla. Puede cantar el tono que él quiera. Y su voz siempre responde. Ahora, ¿cómo imposta su voz? ¿Qué es el equilibrio subglótico? Es la relación que hay entre el cierre de las cuerdas vocales supernecesario y el flujo de aire que las hace vibrar. Un equilibrio subglótico perfecto te va a dar una salud vocal durante años. Y te va a dar una voz perfecta. ¿Pero en qué se basa esto? El diafragma tiene que ocuparse de manejar el aire de tal forma que jamás sobrepase el nivel de las cuerdas vocales. Si el aire está demasiado empujado, el aire llegará con demasiada fuerza hacia las cuerdas vocales. Y estas no están preparadas para sujetar el aire, para controlar el aire. Eso lo tiene que hacer el diafragma. Aunque sí que pueden sujetarlo un poco. Hay un poco de margen. Esta zona más rojiza es la zona peligrosa. Más allá de ella no puedes empujar el aire. En el momento en el que el aire toca esa zona, tus cuerdas van a empezar a fallar. Si el aire está ahí, ya tienes constricción. Tu cierre cordal se ve afectado. Pero tu impostación no se verá afectada por ello. Si subes más la cantidad de aire y la empujas más, las cuerdas todavía se ponen más rígidas intentando hacer un trabajo que no les pertenece. Y aquí sí la impostación se va a ver muy afectada. Entonces, ¿dónde están los niveles en los que funciona la voz de Abel Pintos? Ahí, rozando el límite. Y ya no va más allá. Por eso consigue que su voz siga impostada durante mucho tiempo, pero sí que notamos ese dramatismo en su voz, esa intensidad, esa fuerza, ese empuje. El apoyo es la capacidad de manejar el flujo de aire de tal forma que no sobrepase la resistencia de las cuerdas vocales. Por lo tanto, la capacidad de apoyo que tiene Abel Pintos para que el aire no vaya más allá del límite es genial. Apoya muy bien. Por eso es capaz de mantener su voz impostada cantando notas durante mucho tiempo. Cómo te extraña. Y no se ahoga. Pero sí que es verdad que el cierre cordal se ve un poco invadido por el aire. Está un poco constreñido mínimamente. Por eso su voz suena de esa forma, a veces tan dramática, tan desgarrada. Por eso da la impresión de que a veces canta notas más agudas de lo que en realidad son. Por eso gusta. He ahí su seña de identidad. De hecho, esta forma de cantar así tan al límite se usa mucho en el mundo flamenco. Esto hace que dependa mucho de la frescura que tenga en sus cuerdas vocales. Si un día ha cantado mucho y sus cuerdas están muy cansadas de sujetar ese poco aire que las invade, va a dar un resultado como este. Te juro que no. Y es que el caso de la voz de Abel Pintos es súper curioso porque cuando la voz está a ese límite, que hay un mínimo de constricción, lo que suele pasar es que se tensione muchísimo la mandíbula y se tensione muchísimo la lengua. Pero Abel lo que hace es mantener la lengua y la mandíbula totalmente relajadas. Yo solo espero que este problema, que solventa muy bien gracias a que maneja el aire para que no vaya más allá, no le afecte su voz a largo plazo. Aún es joven y puede lidiar con eso. Esperemos que se desajuste, no se cobre su voz con el tiempo. Así que en este apartado podemos ver que el equilibrio subglótico está un poco forzado. El cierre cordal está comprometido. Aunque eso sí, todo se sustenta porque el apoyo es muy bueno. No tanto porque mida el aire perfectamente como para no involucrar el cierre cordal, sino para manejarlo de tal forma que no invada esa zona crítica de las cuerdas vocales. Aquí hay que tener en cuenta que Abel es compositor. Y con eso ya tiene mucho ganado. Lo digo siempre, pero es la verdad. Si tú has compuesto una canción, sabes desde qué prisma, desde qué personaje está escrita y desde qué intención. Si unimos su gran tesitura con su particular forma de impostar la voz, tenemos como resultado una interpretación desgarrada, potente. E intensa de sus canciones. Si Abel siempre cantase fuerte, con esa intensidad nos saturaría. Así que usa muy bien su dinámica. Que va desde volúmenes suaves, Medios, E intensos. Pero sí me he dado cuenta de una cosa muy curiosa, y es que en los agudos, él siempre suele usar una voz muy potente. No baja mucho la intensidad cuando está cantando en agudo. Siempre se mueve entre un modo central o un modo potente. Nunca usa un modo más suave. O por lo menos, en todas las canciones que yo le he escuchado, no lo he podido percibir. ¿Cómo es la agilidad vocal de Abel Pintos? ¿Puede hacer muchas notas seguidas a una velocidad endiablada? ¿O es un cantante que apenas usa secuencias de notas rápidas? Si por una agilidad vocal muy alta tenemos esto... Abel Pintos no llega a ese nivel ni le hace falta, pero sí que tiene una considerable agilidad vocal. Lo que pasa es que es muy sutil. No me gusta vivir así. Escucha este otro ejemplo. Y este. Pedazos. Y un matiz que me ha encantado, pero que me ha vuelto loco, es este giro que hace. Este melisma. Porque no es nada propio del pop. Es propio del flamenco. No me gusta matar las horas. No me gusta matar las horas. No me gusta matar las horas. Eso es más pop. No me gusta matar las horas. Pero no es el único matiz flamenco que le he escuchado, sino que le he escuchado este otro. Callando de la voz del alma a los dos. Cuando dice alma. Del alma. Podría haber hecho. Del alma a los dos. Pero no. Del alma a los dos. Así copla. Qué pasada de canción. Sus agudos siempre son intensos y dramáticos. Algunas veces podemos apreciar en su voz un exceso de aire. Lo que le da una textura y un matiz distinto. Lo que nunca morirá. A ver si eres capaz de escuchar ese sutil sonido de aire. Así. Junto a su voz. Otra cosa que me gusta mucho de Abel Pintos es que para interpretar sus canciones no solamente usa su dinámica, sino que también echa mano de matices como este, en el que se rompe su voz, en el que suena mucho más sentido. Fíjate en este fragmento y vas a ver cómo maneja la dinámica, cómo interpreta, cómo se mete en el papel. Y después sigue así. El exceso de aire y esa voz rota muchas veces viene dado por ese pequeño desajuste que tiene en el equilibrio subglótico. Y otro matiz que es muy propio de él son las notas sostenidas durante mucho tiempo y las frases muy largas y ligadas sin respirar. Otras veces se puede apreciar en su voz sonidos que recuerdan mucho al lírico, a la ópera. O este otro. Bueno, señoras y señores, me declaro fan de Abel Pintos. Ole sus cojones. En conclusión, Abel Pintos tiene una técnica que tiene una pequeña falla que le puede traer problemas a la larga, pero que la sabe manejar muy bien e incluso la utiliza para sus interpretaciones. Digamos que se sale un poco del tiesto, pero lo hace porque lo que lleva aquí dentro es demasiado grande. Hay muchos cantantes a lo largo de la historia que les ha pasado esto y por desgracia muchos de ellos han acabado mal. Pero lo que es indiscutible es que cuando lo escuchas te llega a la patata, te llega aquí. Yo no lo conocía y cuando escuché su música, su repertorio, sus canciones, me encantaron. Una vez más podemos ver como la técnica solamente es un medio. El fin es poner los pelos de punta. Si lo puedes hacer de una forma saludable para tu voz, mejor. Pero el fin es emocional. Si os ha gustado el vídeo y queréis que analice a más cantantes, no olvidéis dar pulgar arriba. Y bueno, yo me despido ya. Ya sabéis que si os quiere un montón, un abrazo de parte de Are y hasta otro. No sabéis los esfuerzos sobre humanos que hice en el vídeo de Juan Gabriel para decir Juan Gabriel y no decir Juan Graviel. Y es que me pasa algo. Si yo digo Gabriel, me sale bien. Pero como ponga el Juan delante, me pasó en un directo una vez y me lo dijo todo el mundo. Pero no lo puedo evitar. A lo mejor tengo dislepsia y no lo sé. Porque ¿sabéis con qué me pasaba tan bien? Con el nombre de Midgar, de Final Fantasy VII. Yo hasta hace dos semanas decía Midgar. Y era feliz. Y cuidado, a mí no me sienta mal que la gente me lo diga. Are, has dicho Juan Graviel. Lo dicen de buen rollo, lo dicen desde el cariño. Incluso uno dijo, a partir de ahora ya nunca conoceremos a Juan Gabriel como el divo de Juárez. El divo de América. No, de ahora en adelante será Juan Graviel. Cosas así sientan bien y me río. Pero otras que rozan la pedantería. Estás viendo un vídeo que ha costado a lo mejor una semana entera de trabajo. Incluso más. Y después de todo ese esfuerzo, lo único que me vas a comentar es que me he confundido en el puto nombre. ¿En serio? ¿En serio?